I.O. es una película sobre una mujer que es una de las últimas personas que viven en la Tierra. Casi toda la humanidad evacuó el planeta debido a la toxicidad del ambiente y se fueron a I.O., una de las lunas de Júpiter, en busca de un nuevo hogar para la humanidad. Ella se niega a abandonar la Tierra porque cree que el planeta puede ser salvado, que del desastre que ocasionó el ser humano con el medio ambiente es posible que el planeta resurja. De repente, en un globo aparece un sujeto que está de camino al último cohete que se irá del planeta. Ambos entablarán una relación y deberán decidir qué hacer. ¿Hay esperanzas para la Tierra o tendrán que escapar ambos lo más rápido posible para tomar ese último cohete a I.O.? Captive State es una película sobre una raza alienígena que llega a la Tierra, nos ataca, nosotros tratamos de defendernos y al final ellos vencen, nos dominan por completo. Toda la humanidad es liderada ahora por un gobierno tiránico alienígena. Algunos humanos creen que los tiempos han mejorado desde entonces, desde que llegaron los aliens a tomar el control. Pero muchos otros creen que es necesario planificar una revuelta para acabar con esta tiranía de una vez y por todas. ¿Qué tienen en común estas películas? Pues ambas son de ciencia ficción, ambas tienen una premisa interesante y ambas fracasaron por las mismas razones. Número 1. Los personajes. No importa qué tan interesante sea tu premisa, si los actores y los personajes no cumplen, entonces tendrás problemas. Las actuaciones no son problemáticas aquí. En Captive State, John Goodman hace una buena actuación. Y en EO, los dos protagonistas son lo suficientemente decentes, aunque tienen cara de piedra casi toda la película. El problema aquí son los personajes. Captive State tiene demasiados personajes, que introduce uno tras otro tras otro, pero el elemento que mueve la trama no son los personajes, es la posibilidad de realizar una revolución contra los alienígenas. Entonces, la película cambia de escenarios constantemente para mostrarnos a todos los involucrados en la futura revuelta. Pero nunca se detiene a intentar desarrollar a estos personajes, o darles algún peso o alguna relevancia. De hecho, la trama es tan desordenada que por media hora perdemos de vista a nuestro protagonista principal, y no sabemos nada de él. Por otro lado, EO es exactamente lo opuesto. En vez de sobreabundancia de personajes, tiene escasez de personajes. Y en vez de saltar de un escenario a otro, se queda estancada en un mismo lugar por demasiado tiempo. En películas como TEN Cloverfield Lane y Locke, estamos constantemente en un mismo escenario y con los mismos personajes. Sin embargo, en estos casos, lo que saca la trama adelante y hace que sea dinámica, es un muy buen tratamiento del guión y personajes interesantes, con trasfondo y muy bien actuados. Elementos que no encontramos en EO. A cada momento nos dicen, debe de haber más humanos vivos. Pero la película no hace nada con esto. Nunca nos muestran a nadie más. A cada rato la protagonista habla con alguien que está en EO, pero nunca nos muestran a esa persona ni a los humanos fuera del planeta. Y ambos protagonistas rara vez se mueven de donde están ubicados. Lo que frustra bastante, considerando todas las oportunidades perdidas de poder recorrer un mundo deshabitado. Y número 2. Ritmo. Ambas películas tienen una premisa intrigante y tienen ideas interesantes. Pero ninguna de las dos sabe qué hacer con estos elementos que tienen a favor. Ambas se toman la trama demasiado en serio, lo que normalmente estaría bien. Son temáticas perfectas para crear dramas. Pero si se toman todo demasiado en serio y le añaden, para más remate, un ritmo lento, donde saltas de escena en escena sin que ocurra casi nada relevante, entonces lo que estás creando es una película tediosa y aburrida. Captain State podría haber desarrollado este nuevo vínculo entre humanos y alienígenas y podría habernos mostrado cómo llegamos a esta situación. Pero no hace ni lo uno ni lo otro. Los alienígenas con suerte aparecen un par de veces y por breves segundos, mientras que la explicación de cómo llegamos a esto es contado con una narración insoportable, un texto larguísimo al comienzo de la película. Típico error de malos guiones. Decirlo todo con palabras y no mostrar nada. En EO el problema es similar. Podrían habernos mostrado tantas cosas, pero la mayor parte del tiempo tenemos que conformarnos con narración que nos explica las cosas en vez de que nos muestren las cosas. En definitiva, lo que tenemos aquí a mi parecer son dos películas frustrantes. Ambas tenían ideas interesantes y en ambas estas ideas fueron mal enfocadas. De nada sirve una buena idea sin un guión que la desarrolle como corresponde. Ninguna de las dos películas es una película horrible. Son solamente oportunidades desperdiciadas. Y bueno, como soy fan de la ciencia ficción, como es mi género preferido, pues esto me dio mucha lástima, me dio mucha pena ver este potencial desperdiciado. Y quería expresar este sentir en un video. Y eso es todo. Como siempre, muchísimas gracias por ver mis videos y muchísimas gracias por apoyarme. A todos ustedes se los agradezco muchísimo. Como siempre, este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!